Solo quiero analizar hasta aquí nomás. Entonces, a ver, ¿me puedes decir en este pedacito cuántos sustantivos o cuántos nombres puedes hallar? Perdóname. ¿Cuántos nombres? Sí, de cualquier ser. ¿Vamos? Amor. Muy bien, acá hay uno. Amor. ¿Alguien dijo besos? Ah, ya. ¿Sólo en este cachillo? A ver, exacto, correcto, pie. ¿Qué era? ¿Cómo es? Dueño, exacto. Besos ya está. ¿Qué más? Amor. Está muy bien. Ya hay este amor. Como 20 amor seguro. Tienes como 30 amor. Noche de Free Fire. Habla, oye, Free Fire. ¿Qué más? Ah, noches allá. Entendía. Señal. Señal. ¿Por qué no veo? Solo en este cachito nomás he dicho. En este cachito. Si no, nunca vamos a acabar acá. ¿Algún nombre más puedes hallar por ahí? A ver, a ver. Ah, mucho cuidado, Omar. Exacto. La palabra deseo es una palabra que pueden confundirse varios. ¿Verdad? No solo tú, ¿ah? Ya. Entonces, verifico, chicos, de que lo han hecho bien. Han encontrado todos los... Por deseos es veo. Tú me deseas, él se desea. Entonces, ¿qué ocurre? Este es un verbo. Ajá. Este es un verbo. Bien, chicos. Hemos encontrado los nombres. Eso quiere decir que hemos encontrado, como te había dicho al inicio, el sustantivo. Entonces, un sustantivo no es nada más ni nada menos que un nombre. Por el amor de Dios. Es tan sencillo como eso. Bueno, ahora, es buen dato indicar, ¿no? De que en la Pré, Marcos, tocan el tema sustantivo. Sí lo tocan, pero de una manera tan rápida. Y lo juntan con el tema, como te había mencionado, con frase nominal, ¿ya? Entonces, si tú lo encuentras en tu libro de la Pré o en los videos de la Pré, porque los videos también están en, por si acaso, para el que no sabe, en YouTube, pones pre San Marcos 2020 y te sale. Pero no te va a salir con temas sustantivos, sino te va a salir con temas frase nominal, ¿ya? Bien. Volvemos entonces acá. Frase nominal, no lo llevo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer para el último o para un seminario. Sí. Sí, puse pies. No puse pies. Hasta aquí nomás, a ver, cuántas pies. Ah, chumas, no vi pies. Ajá, buena, Cóndor. Gracias, muy bien. Me había olvidado ese nombre. No lo vi. Muy bien, Cóndor, atento. Entonces, nosotros reconocemos un sustantivo, porque va a ser cualquier nombre que encontremos. Un dato que puedes hacer para limitar. Muchas veces, el sustantivo tiene su artículo, que puede ser femenino, masculino, viceversa. Y puede darse en sus plurales, ¿no? Bien. Entonces, vamos a explicarlo siempre con las cuatro definiciones rapidito. Semánticamente, morfológica, lexicológica y sintácticamente. Según la semántica, un sustantivo o nombre es aquella palabra que nombra, pues, a cualquier ser. ¿Qué? Por ejemplo, acá podemos decir, sustantivo. Aquí tienen, ¿no? A ella. Keiko. Animal. Y, mentira, persona. Corazón. ¿No? En este caso, profesor, es un ser. No necesariamente es un ser con vida propia, pero designa a un nombre de algo. Entonces, decimos, ¿no? Semánticamente es una palabra que posee varios significados porque designa a los nombres de los seres. De cualquier tipo de ser. Cualquier tipo de ser. Profesor, o sea, persona, objeto, órgano, animal, cosa, diferentes seres. Incluso sentimientos, ¿no? Ahora, por favor. Esto que tiene en la mano no es un sustantivo, sino el nombre que le das a esto que tiene en la mano, ¿ya? Por eso tiene que decir, es la palabra que nombra. Por eso en el colegio a ti te dicen, bueno, el sustantivo, en algunos le han dicho, el sustantivo es la persona, animal o cosa. No. Es la palabra que nombra o designa a persona, animal o cosa. Morfológicamente, bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Bueno, nosotros tenemos estas expresiones, miren. Femenino, masculino. Bueno, acá hay alguien siempre en el medio, ¿no? Pero bueno, no lo pongas ahora. Por ejemplo, si yo tengo la palabra, este, no, digamos, niño. Tengo la opción a decir niña. Y también darle su plural. Entonces, decimos que a veces, según la morfología, un sustantivo, ¿qué ocurre? A veces, ¿qué puede pasar con un sustantivo? Según lo que puedes ver acá. Vamos. Es variable, exacto, en género y número. Por eso decimos que a veces, a veces es variable, pero en su mayoría de veces, ¿ya? Es una palabra variable, porque presenta accidentes, a veces, ¿ah? No siempre ocurre esto. Por ejemplo, si tú tienes la palabra, pues no, este, digamos, salud. Este, ¿cuál es el plural de salud? Ah. Ah. ¿Qué pasó? Salud. Este, o el caso de este, ¿no? La palabra condolencia. Bueno, condolencia no se da, de por sí es condolencias. ¿No? ¿Cuál es el singular de condolencias? ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? A veces tiene, a veces no lo posee, pero en su mayoría de veces es variable en género y número, ¿ya? Vamos a ponerlo ahí también en género y número, porque te escapa de todo. De ahí justamente proviene la concordancia, pues, en su mayoría de veces cambia en género y número. Por, por la lexicología. Exacto. Se pueden crear, por eso decimos que tiene, es una palabra con inventario abierto. Y si tú no me crees, ahí tienes un nombre. ¿Quién es este? ¿Quién es este transformer? Ahí está, ¿ves? Es la Uchulú, ¿no? Que tú tanto este, tanto admiras. Óptimo. Claro, este, bueno, se llama Uchulú, ¿no? Chicos, la palabra Uchulú, pues, nunca la había escuchado. Yo no la escuché particularmente. Pero se ha creado, ¿no? A través de esta persona. Entonces decimos que podemos inventar nombres, ¿no? Ya le había comentado antes esto, ¿no? Si tú quieres llamar, este, Jimena, puedes hacerlo a tu manera. No hay problema. Puedes crear el nombre porque es de inventario abierto. Puede ser Jimena, puede ser Jimena. Y puedes ser Jimena. No hay rollos. Esto se debe a que, a que tú tienes la opción de crear los nombres. Ahora, pronunciarlos ya es otra cosa, ¿no? Bueno. Por la sintaxis. Acá tienes a tu, este, ¿no? A tu dios. Ya. Con la sintaxis que decimos como sustantivo, ¿no? Verifiquemos aquí sustantivos. Nombre. Ahí hay uno. Acá hay otro nombre. Acá hay otro nombre. Generalmente. ¿Cómo funciona un sustantivo en una oración? Según la sintaxis. Tú lo sabes. Gracias. El sujeto. Y muchas veces ocupa todo el sujeto, ¿no? Por eso también es el... Vamos a ponerlo por acá. Es el sujeto. Puede ser el propio sujeto. Y a la vez puede ser el núcleo del sujeto. ¿Qué sería gol? No, de sustantivo no. Estamos en sintaxis. En sintaxis ya no se habla de sustantivo. Se habla de sujeto, predicado, objeto. Sí. Un gol, que acá está, mira, sustantivo. ¿Cómo qué funcionaría? Muy bien, que hay cóndor. Como el famoso objeto directo. Exacto. Hinchas. Y tiene toda esta frase por acá. Objeto indirecto. Bueno, y de esa manera también hay más opciones, ¿ya? Porque puede ser agente. Puede ser atributo. Puede ser complemento circunstancial. ¿Sí? Pero me voy a las primeras funciones. Por eso cuando analicemos oración compuesta subordinada sustantiva, tú tienes la opción a encontrar todas esas funciones. Principalmente sujeto, núcleo de sujeto o de hoy, ¿ya? Ahí está la pavol. Listo. Le faltó un mostacho. Entonces, muchachos. Hasta ahí no hay rollos. Vamos a seguir. Clases de sustantivo. Y tú me lo preguntas. Muchachos, el sustantivo puede ser, este, por su extensión, de manera común, de manera propia. ¿Sí? Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, mira. Común es de manera general y propio es particular. Acá tú y yo sabemos que estamos sacando a un alumno. De ese día ya no tomas Coca-Cola. ¿Cuál vendría a ser genérico? El común. Jugado. Muy bien, no le digas. Jugado. Excelente. Por ejemplo, si yo tengo el sustantivo plataforma. ¿Cuál sería? Tu propio. Muy bien. Facebook. ¿O la que estamos usando? Som. Correcto. Twitch. Este, profe, si yo tengo, por ejemplo, la palabra mascota. ¿Qué sacarías? Firulais. Tu perro se llama Firulais. Obvio, hablando de que tu perro se llama así, ¿ah? Ya hay varios Firulais y se hace común ya. Se termina siendo común, ¿no? Entonces, los sustantivos propios son aquellos que nombran de manera particular y por ende siempre llevan la mayúscula. Siempre llevan la mayúscula. Ahora, de los comunes nacen todos los que vamos a ver a continuación. De común nace. Por su naturaleza. ¿Cuáles son? Dime de frente, ¿ah? Porque tú lo sabes. Por su naturaleza. Uy, ¿qué nada? ¿De qué pasa? Muy bien. Excelente, Kevin. Esa es la actitud. ¿Por cómo lo encuentras en el ambiente natural? Puede ser de manera concreta o de manera abstracta. Puede ser sustantivo concreto. Y abstracto. Exacto, Jimé. Veinte años después. Entonces, verifiquemos, ¿no? Este. Es abstracto cuando es dependiente. Y no se puede percibir con los sentidos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tengo de acá sirena. Profesor. Eh. Sirena es un producto de la creación humana. Obviamente no vas a percibirlo porque no existe. Profesor. Pero ¿puedo representarlo? No. Igual sigue siendo cuando es creación humana. Sigue siendo abstracto. Bajo esta lógica, pues no puedo poner también duende. Tu sentidos, ¿no? Tu amor. Acá usamos el tema, el tema morfología. No, robot estaría acá, ¿no? Cuando digo dependiente, quiero decir que no pueda, no puede estar, no puede existir sin la persona. La palabra mitología, no. Los seres de la creación. La palabra mitología existe, ¿no? Como tal. Ah, si te refieres a los seres mitológicos, correcto. Exacto. Para San Marcos, sí. Católica, no. En católica sí lo toman como un concreto porque lo puedes representar, ¿no? Pero bueno, déjalo de lado. Ahora, acá podemos usar los morfemas que sabemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, ansia, idad o ilidad, o este ansa, o este es. Con esto, ¿qué te quiero decir? Es que tú puedes usar los morfemas que generan abstracción. A ver si me ayudas con este ansia. Gracias. Gracias. Ansia. Espero. Vagancia, gracias. Sería mejor que tomes vacancia. La vacancia, ¿correcto? Vagancia también lo usa, ¿no? Pero no lo he escuchado, diría como un nombre directo. Fragancia, no. No, fragancia estaría acá. Recuerda que en el caso de vacancia, tú no lo puedes determinar con los sentidos. En cambio, una fragancia, sí. Por ejemplo, ¿no? Jimena, sales a una cita. Ahora no, pues en tiempo COVID no. Y bueno, tú te das cuenta si un chico, pues no, de alguna u otra manera quiere llamar tu atención. A través de la fragancia. Utilidad, exacto. Pero ahora, depende a qué te refieres o en utilidad. Utilidad también existe como dinero. Va a depender del contexto. Claro, cuando tú trabajes, estimada Urco, esperemos que sea pronto, no importa vendiendo eucalipto. Si lo haces en una fábrica, generas una ganancia. Y esa ganancia que se la lleva, que la tiene la fábrica, que se llaman utilidades. Esa ganancia es tuya. Y por eso te pagan utilidades, ¿no? Entonces puedes poner utilidad. Vamos a poner acá la palabra morbilidad. ¿Qué significa enfermedades? Anza. Por ejemplo. A ver, los cinco mil que somos. Vamos, vamos. Arestes, vamos. Enseñanza. Enseñanza. Sí. Si lo tomas como la enseñanza, sí. Venganza, correcto. Esperanza, correcto. ¿Cómo es? Alabanza de la tarea acá, porque lo podemos oír. Mucho cuidado, Jimé. Ahí hay que hacer un análisis, ¿no? Si nosotros lo podemos percibir con los sentidos. Rigidez. Ahora, tomamos rigidez no como el hecho de ponerse duro, ¿ah? Si no, pues no. La rigidez como la severidad. A eso voy. Rápidez. Exacto. Entonces, este, vamos por acá para poder entender un poquito más acá. Por ejemplo, acá tienes, ¿no? Acá yo puse un meme buenazo. Ingeniero. ¿Cuánto de concreto echamos? Echale todo el camión. No se diga más. Chicos, podemos poner la palabra, bueno, acá camión, cemento, concreto, lo que tú quieras. Pero también puedes poner algo que tú puedes percibir con el sentido, ¿no? Calle, gracias. Por ejemplo, calor. Lo puedo percibir a través del tacto, ¿sí? Sombra. Lo puedo percibir a través de él, bueno, de la vista, de la vista que te he hablado. De la vista, sí, está bien, de la vista. Gracias, el frío también, el frío también. Melodía. A través de los oídos. Sí, muchachos. Entonces, por favor, si alguna duda hay, es momento que hables ahora o calles para siempre. Palabras. Bueno, al ser una palabra directa como por acá, lo puedo tomar dentro de concreto, no hay problema. Puedo percibirlas a través de mi vista. Entré desde acá. ¿Bien? ¿Bien? Nadie, nadie más, nadie es. En el caso de Dios, se aplica el mismo caso para, para este, ¿ya? De aquí. Dios entraría aquí, ¿ya? Con todo respeto. Dios, ángel y demás. Perfecto, ya está. En católica, por ejemplo, Dios no lo pensarían bien, en verdad no lo tocan. Pues su estructura puede ser un sustantivo simple, sustantivo compuesto, ¿no? El simple es el que tiene un lexema y el compuesto que tiene más de uno. En este caso podemos rápidamente poner, ¿no? La palabra, por ejemplo, boca. Simple. Y acá puedo poner boca cae. Puedes poner, este, mosca que siempre ponemos. Y acá puedes poner, mata, mosca. Acá literalmente haces una composición, ¿sí? Haces una composición. Hasta ahí no hay rollo, Chiara, Joel, Quiero. Creo que es fácil, ¿no? Manejarlo. Con su estructura. Simple compuesto. A su vez también tenemos la locución sustantiva. Que como nos dice el concepto, es un conjunto que equivale a un sustantivo. Por ejemplo. ¿Cuánto de nosotros, bueno, este... No ha visto... A ver, en los ojos. En los ojos, cuando pasa el tiempo y, bueno, o cuando te desvelas demasiado, aparece por tu ojo azul. Aparece algo por acá. ¿Cómo se llama eso? Exacto. A esto de acá se le llama exacto. Las famosas... Pata de gallo, ¿no? Que en verdad no sale una, pues no sale... Salen varias, ¿no? Entonces, patas de gallo, pata de gallo. Sí, sí tiene su singular, por si acaso. Sale unita, ¿no? Pero en general sale más. Todo esto equivale, pues, ¿no? A un sustantivo. Que significa arruga, pues, ¿no? Profesor. Y también tengo el caso de carrito sanguchero. O sea, no es lo mismo que tú digas, pues, no, señora, denme un carrito. A menos que esté contextualmente ahí, ¿no? A que me digas, denme un carrito sanguchero, ¿no? Cuando digo carrito sanguchero, pues, me refiero a un solo elemento, ¿no? Que en este caso es una cocina rodante. Entonces, simplemente le pongo cocina. ¿A qué voy con esto? Una locución sustantiva termina siendo, bueno, varias palabras que funcionan como un sustantivo. Podemos decir varias, ¿ah? Por ejemplo, este... ¿Cómo se llama? Esta semana hubo el terruqueo, ¿no? Con la canción. Hay una canción que se... Tiene un nombre. Que dijeron que los que cantan son terruqueos, ¿no? Son terrucos. ¿Cómo se llama esa canción? Gracias. Qué bueno que no mires este teléfono. Una canción que decía que el que la cantaba era el terruco. Y todo salió a cantarla. En serio, nadie, 30 personas, nadie. No. No fue esta semana, ¿verdad? Fue hace un poco más de tiempo. Flor de retama. Todo esto equivale, pues, ¿no? Al nombre de una flor, en verdad. Y una planta a la vez. A veces le hace referencia con la retama. Otro caso, ¿no? El nombre, pues, no, de una medicina que sacan de... Una planta que sacan del tallo, ¿no? Algo con gato. ¿Te acuerdas? Con propiedades medicinales. Gracias. Algo con gato. El labo de la quina también termina siendo, por el hecho de que están dentro del... De los símbolos. La uña de gato. Tenemos arca de noé. Ahí tenemos luna de miel. Tenemos diente de león. O sea, cuando digo diente de león, no me refiero, pues, no al diente de león. Si no, me estoy refiriendo a una planta. Cuando digo luna de miel, no me refiero, pues, no a una luna ni a miel. Si no, me refiero, pues, no a una fiesta. O sea, el arca de noé no me refiero a noé, ni al arca directamente. Si no, todo hace referencia, pues, no, a un bote, bueno, a un barco bíblico, ¿no? O sea, esto ya se quedó por una cuestión de religiosidad e importancia. Todos los nombres de las obras que tienen más de una palabra son locuciones sustantivas. Todos. Los títulos de las obras. Incluso algunos apelativos, ¿no? Como caballero de los mares. Hasta ahí. Vamos a la siguiente. Con su cantidad. Pues, lo tenemos individuales y colectivos. Nombra a seres unitarios y nombra a conjunto. Entonces. Bueno. Yo puedo decir, ¿no? En el caso de los individuales. Acá están los individuales. Puedo decir incluso más. Ahorita voy a mencionar. Y, pero vamos al conjunto. Sí. Conjunto de obispos. Concilio. Muy bien, Kevin. Conjunto de celdas. Un poquito más complicado, ¿no? No te preocupes. Aunque no me refiero a las celdas de donde la, donde Keiko va a pasar su día. Existe este colectivo. Panal. Muchos pensaban que Panal no es un colectivo. Claro que lo es. Pero si tú lo ves desde el punto de vista de lo que tiene interno, ¿no? Panal es un conjunto de celdas. Si tú lo has visto. Tipo rombo. Conjunto de burros. No le digas. Recua. Muy bien, no le digas. Conjunto de cosas inservibles. A ver. Ya. Conjunto de cosas. No solamente, pero dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo del caso. Lo puedes tomar como, este, ¿no? Como colección. Ok. Lo podemos tomar como colección, como grupo de algo. Ya. Pero ahora, sí, sí es. Si te refieres a cosas, este, a diverso tipo de copas o cosas, termina siendo colección, ¿no? Pero si hay cosas inservibles, también es otra. Conjunto de voces. Vocerío. Vale. Coro también. Conjunto de álamos. No. Alamos. No. Porque es árboles. Alameda. Te vas a Alameda. Arbolada. Arboleda. En todo caso, este, Omar. Conjunto de yeguas. Yunta. No. La terminación es yeguada. Morfológicamente, la terminación hada, este, genera sus, este, colectivos. Conjunto de brujas. Aquelarre. Conjunto de reces. Ya, no te preocupes. Ato. También le puedes ir ganado, no hay problema. Conjunto de gatos. Pelinos, no. Al conjunto de gatos, se le dice gatería. Sí, sí. Gatería, pero son más, más pesados. A ver. Conjunto de pollos, ya tú lo sabes. Hemos hablado veinte veces. Exacto. Te vi con dos. Muchas gracias. Pollada. Bien. Entonces, un detalle, ¿no? Para recordar, ¿no? Primero, los colectivos. Generalmente, se trabajan en singular. Los individuales. El individual. Puede estar. O sea, sigue siendo individual. Puede estar en plural. Y sigue siendo individual. Por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo, bueno, celdas. No dice celda. Sigue siendo individual. Mucho confunde, ¿no? Profe. Si ya está en plural, es colectivo. No, no, no. Sigue siendo individual. Los colectivos se manejan en singular. La referencia. Hasta ahí, este. ¿Alguna consulta, por favor? Rapidito. A ver, por favor. A ver, espera, 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 que me diga. Sí, dime, Cami. Claro. Jauría también es un colectivo. Entraría en un colectivo. No, no, no. Es un colectivo. Si esas jaurías que no sería lo ideal, pero también lo usan, estaría dentro del colectivo. Jauría, conjunto de animales o conjunto de, en este caso, lo usan mucho para el perro, ¿no? Se usan mucho para el perro. Ya, ahora vamos. Eso es lo que más o menos te dedicaba, ¿no? Acá también hay un detalle. Cuando digo cosas, pero vamos a poner las cosas que no sirven. Aparte de colección, le puedo dar Caterba, ¿no? Para que conozca, ¿no? Profesor, en tu casa debes tener muchas, debes tener Caterba. Muchas cosas que no sirven. También se le dice a las personas que no sirven. Inútiles, cosas inútiles. Pero no como cosas, ¿no? Sino como personas. A ver la padula, vamos. Oye, hay un Lapa de la Cruz, Gabriel. No se ve la padula. Por su divisibilidad. ¿Sí? Tenemos los contables o los incontables, ¿no? Profesor, ¿cómo es esto? Ya. Por ejemplo. En los contables tuyos sabemos que los podemos contar. Como su nombre lo dice, ¿no? Los podemos enumerar. Acá, pues, no tengo, este... Debe de haber un poema de treinta pollos, ¿ya? Vamos a ponerle diez pollos. Diez. Diez pollos. ¿Sí? A ver, vamos a ponerle veinte, ¿ah? Que lo borra acá. Los de alianzas. No, no parecen que hay... Este... Cincuenta pollos. La alianza. Y acá tengo, pues, no, la palabra sal. Hay un pequeño problema acá, ¿no? Sal termina siendo los cúmulos, ¿sí? ¿Le puedo poner dos sales? No, o sea, sí se puede poner dos sales, pero no se está refiriendo a los, a los, a los este, ¿no? A los granitos, a los cristales, ¿no? Se está refiriendo a la bolsa, tal vez. Es otra cosa. Ahora, profesor, este, el caso de agua. Podemos pluralizarla, podemos, podemos pluralizar. De hecho que sales, podemos hacerlo, podemos hacerlo, podemos ir a aguas. Ahora la pregunta, ¿podemos contar el agua? Como que un poquito de yuca, ¿no? Ahora, por ejemplo, cabello. ¿Cuál es la teoría del incontable, no? Tengo tinta, dice. Entonces, el sustantivo sería gotas, entonces. ¿Qué es lo que ocurre con el caso de los incontables, no? Son tantos, son tantos, que es imposible, o a veces es indivisible, como el caso del agua. En el caso del cabello, ¿no? ¿Qué ocurre con cabello? O sea, hay tantos cabellos que no pueden determinar cuánto. Ah, entonces, profe. Entonces, si yo digo arena, claro. Menos, pues. Sí, profesor, pero cada cabello, ¿puedo poner dos cabellos? Claro que sí, pero me puedes dar el número que puedes encontrar. O sea, hay una determinación de números de cabellos en su totalidad. O sea, en verdad, en verdad, si tú haces uno por uno, claro que sí, ¿no? Pero, ¿qué dice la teoría? Como son demasiados, tú no puedes tomar en cuenta. Profe, arena, yo agarro un granito de arena o un cristal de sal. Lo como y lo cuento, profe. Ya, pero es demasiado. Por eso dice que no se puede llegar a determinar cuántos en total hay. Es decir, para ser más claro, ¿ya? ¿Puede ser ilimitado en cantidad? A eso voy. O puede ser, pues, ¿no? Que no se puede dividir, como el caso del agua. Sí, muchachos. Profe, entonces. Yo dije, si yo dije, pues, no. Lluvia. No, no puedes poner dos lluvias, tres lluvias. También entraría acá, ¿ves? Profe, ¿y cómo cuento la lluvia? Es imposible, pero son incontables. En cambio, acá sí podría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Celulares. Tres celulares. Cuatro celulares. Tres 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 celulares. ¿Cuánto? Dos bolsas de celulares. No entiendo que me. No entiendo que, este. O sea. Hay una tarea ya. Los abstractos pueden entrar acá. Obviamente. No. Recuerda que. Cuando dijimos. Dijimos propio y común. En este momento nos encontramos aquí. Y de común salen todos estos. Todos estos salen de común. Entonces, los abstractos van a entrar aquí. Obviamente, ¿no? Claro. Por ejemplo, paciencia, ¿no? Dos paciencias. Tres paciencias. No puedes. Entra de acá. Incontable. Entonces, vuelvo a repetir. Si son demasiados. Que no se pueden en verdad determinar. Incontables. Si son indivisibles. Como en el caso del agua. En el caso de la leche. ¿Por qué no también decirlo? Incontable, ¿no? Si son abstractos. También generas eso. Perfecto. Vamos a por su origen. Tenemos dos. Primitivos y derivados. Su nombre lo dice, ¿ah? Primitivo es el antiguo. El primero. El original. Y el derivado es el modificado. Entonces, aquí tengo, pues, ¿no? Una analogía. Para que lo entiendan. Míralo, por favor. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? Bien. Espero que hayas captado la idea. A ver. Cuando digo primitivo. Me refiero al sustantivo que es sin cambios. Y cuando es derivado. Cuando ya mutó. Entonces. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo la palabra casa. Es la palabra original. Dale. ¿Me puedes dar derivados de casa? Es decir, agrégale morfemas derivativos. Ya digo, señor, tamales. Casona. Gracias. Casita. Gracias. ¿Qué más, Adrián, por favor? Casona. Casucha. Gracias. Caserío. Muchas gracias. Suficiente hasta ahí. Un ratito. Molicasa. Dios. Ahí no derivaste, ¿ah? Ahí no derivaste. Ahí has hecho una composición, ¿ah? Molicasa. Suena a Molina, ¿no? Ya. Entonces, mira. Tengo acá casona. Este es un sustantivo derivado. Este, aumentativo. Casita sería derivado diminutivo. Casucha. ¿Qué sería? Derivado, ¿qué? Según lo que te indica. Despectivo. O exacto. O con desprecio. Para aquellos que no sepan, caserío también, la terminación, y yo también hace despectivo, ¿ah? Pero a la vez hace algo más. ¿Qué es un caserío? Aparte de ser un despectivo. Es un conjunto de casas, ¿correcto? Correcto. También es colectivo. Perfecto. Entonces, mira, deja mujer ya, porque ya vamos a exponer mujer o mujercita. ¿De terror? ¿Qué te sabe de terror? Terrorífico. Pero terrorífico ya la malograste, porque ya no estás haciendo un sustantivo. Estás haciendo una característica. Aterrador, ya, pero también funcionaría, dependiendo del caso, este, podría ser un sustantivo, pero más ir a parar un adjetivo. Entonces, si tú dices el aterrador, ahí sí, ¿no? Terrorista, muy bien, no le digas. Pedro Castillo, ¿no? Sustantivo, derivado, castillista. En este caso, terrorismo, muchas gracias. Este es un sustantivo, mira, puede venir la pregunta, sí, ¿ah? Por eso lo voy a poner acá. Puede venir el sustantivo, sí. Sustantivo, derivado, y como esto de acá es un sustantivo, entonces le ponemos, ¿no? Sustantivo, voy a poner con toda la palabra. Derivado. Sustantival o derivado nominal. ¿Con esto qué te quiero decir? Que este sustantivo nació de otro sustantivo. Entonces, puede haber otro derivado de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta de San Marcos te dice, ¿no? A ver, sustantivo, deme un sustantivo derivado verbal. Profesor, ¿cómo es eso? O sea, que derive de un verbo. Entonces, acá no voy a poner primitivo, este, ¿no? Pero sí puedo poner directo. Voy a poner acá el verbo. Por ejemplo. Mirar. El verbo. ¿Cuál es el sustantivo derivado verbal? Gracias. Sí, correcto. Correcto. Funciona. ¿Qué más podría salir? Gracias. A ver, Jimena, Camila, existen todos ustedes, ¿ah? Yo, plaz. Profesor, estoy haciendo las preguntas. Ya está bien, ustedes un log, pero todo puede. ¿Qué otro sustantivo sale? Mirada. Muchas gracias. Exacto, ¿ves? Así como salió acá, puede salir, este, derivado nominal, verbal, adjetival, adverbial. Pero al final, ¿por qué? Porque nacieron de esto, pues, ¿no? Ahora, si tengo, por ejemplo, la palabra, este, vamos a domingo, la palabra Per, o la palabra Luis. Primero vamos a empezar con Per, ¿ya? Y voy a poner acá la palabra Fernando, ¿ya? Mejor. Per y Fernando. De Per, derívalo para que se haga un sustantivo. No, 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 no. De Per no sale perdido, oye. Eso sale de perder. De Per. Ah, de Fernando ya sale Fernandito ese. Ya está bien, ya está bien. Pero de Per, te pregunté primero, ¿ah? De Per sale Pérez. Y de Fernando sale Fernandito. Fernanfloo y si cae. Sale también el, el otro caso. Fernández. Cuando yo tengo sustantivos a los famosos apellidos, de los que viene el patrón, estoy hablando de los sustantivos patronímicos. A su vez, si yo tengo un sustantivo, como en el caso de Apu, y digo, pues no, un derivado al uno, Apu Nino. Aunque desde con dos M, ¿ah? No, pero uno, con dos P, perdón. Ya. Acá tendría otro derivado. Esto proviene, indica la procedencia, derivado. Gentilicio. Entonces, recuerda, el patrón nímico termina siendo de los apellidos. El gentilicio de donde proviene. Ahora, si yo tengo la palabra, pues no, este, Francisco. Quiero que lo derives a algo de cariño. Algo afectivo. ¿Por cómo le dices a los Francisco? Frank, ya, Frank, puede ser Frank. ¿Qué más puede ser? Franco, Franco es otro nombre, ¿ah? Pancho. Exacto. Cuando ocurre esto, estamos ante un sustantivo de manera afectiva que se llama sustantivo hipocorístico. Entonces, ¿qué ocurre, no? En el examen tú puedes encontrar este Meche, Mañuco, Lucho. Esos nombres provinieron, pues, ¿no? De Mercedes. De Luis. Esos son los famosos hipocorísticos. Las chapas que tú le pones a tus familias, a tus amigos, a veces. Que tienen relación con su nombre. Incluso Panchia. Aunque no, porque Panchi también es un hipocorístico. Pero, Ale, los aportamientos son, ¿no? Jime. Bueno. Pepe. Paco ya dije, ¿no? Paco no dije, no dije Paco. Hasta ahí. ¿Tendrás algo que consultar, por favor? Es momento ahora o calle para siempre. A ver. Consulta sin miedo, campeón. Sin miedo. Es posible este. Uno de tus micros y desea. No tiene inconveniente. Vamos. Hoy no voy a salir de mi casa. A ver. ¿Alguno por ahí? Todo gusto. Vuelvo a repetir, ¿no? Para que sea un sustantivo, de preferencia, lo vas a encontrar muchas veces con el artículo, ¿no? La casona, la cazucha, el cacerío, el terrorista, el mirador. Tienes que verificar que sea el nombre. Bien. A ver. Vamos entonces a la última parte para entrar a las preguntas después. Esta parte es, eh, termina siendo muy importante porque se puede venir con el caso de concordancia. Entonces, no les he puesto efecto a esto para ver cómo va con el trabajo, ¿ya? Entonces, miren, sustantivo según el género. Es como decir el tema sustantivo dos. Visto desde sus accidentes gramaticales. Teníamos el sustantivo de forma fija. Y miran lo que dice. Poseen un solo género. Ahora, antes de mis vecinos decían la calor, ¿no? Les enseñé que se dice el calor. Entonces, vamos a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se dice el calor? La calor. Esto te va a pasar aquí, ¿eh? ¿Cómo has escuchado, no? Aunque ya habíamos hablado, ya. Ya. Lo cierto es de que de manera culta tenemos que decir el calor, ¿sí? Y de manera informal se puede decir, aunque hay un uso muy prolongado, en menos énfasis, la calor. Y todavía se considera, se considera para nosotros, los académicos, se considera negativo, ¿ya? No, no es lo correcto la calor. De que va a ser aceptado, ya tiene mucha tendencia a ser aceptado. Pero sigue sonando burdo todavía. Así que, por eso la calor está que me quema. El calor está, creo que mejor. ¿Sí? Todavía no es un sustantivo completamente ambiguo, ¿ya? Ahora, el caso de agua. Ah, voy a poner al costado, ya, para que no te pierdas. Masculino, ya, porque te es capaz de todo. Caso de agua, ¿cuál le pones? No, 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 ahí ya, un poquito te has, te habéis ido. Correcto, le pongo el agua, excelente. Ahora, ¿qué sería, este, Kevin? Muy bien, y como dice Kevin, no. O sea, como no dice Kevin, es femenino. Muy bien, Alessandra Urco, tú ya lo sabes, al parecer. Para algún compañero por ahí que desconozca, me puede preguntar. Uh, Casillas también te acaban. O sea, Casillas, estás ahí, no prendes tu cámara y no participas. Ya te guía, a lo vas a decir tu tío, te pegaste ya. A ver. Explico. Kevin, sé que tienes un poquito de dudas ahí. Y esas dudas que tú tienes, las tienen muchas personas y incluso el que va a postular. Porque le van a preguntar en el examen de emisión, encierre usted frases nominales con, o encierre usted nombres con el género masculino o femenino. Y ahí la vas a guanear tú. Entonces, ¿qué ocurre? Tú has hecho esto. Vamos a entrar a tu cerebro, ¿verdad? A ver, déjame botar el Free Fire y el Dot App. Mira, entre. Acabas de ver que agua, como tú mismo dijiste, tiene el, y es verdad, la gente dice el agua. Mamá cuando dice que se está calentando, dice, no, oye, ve, apaga el fuego y tráeme el agua. No dice el agua. Y yo te pregunto, Kevin, si yo pluralizo, ¿qué artículo le darías? Ahí está, pues, Kevin. Tú acabas de responderte. Ahí está, ¿ves? Ah, perdón, no fue. Entonces, ¿cuál es la técnica para saber el género de una palabra? Vamos a poner para Kevin, ¿ya? Vamos a ver, para Kevin. Voy a poner un Kevin castellano, ¿ya? Para Kevin. Este, dos puntos. Entonces, vamos a ponerle ahí, manda al plural, ¿ya? Manda al plural si quieres saber el género. Manda al plural y esto te va a dar el género. Para que no te dejes engañar, Kevin. O sea, te van a engañar de por sí, no en la vida, ¿no? Pero me refiero en este caso. Para que no te engañes la palabra. Exacto, para tu memoria repetitiva, ¿ya? Porque alguno dice, profe, pero este caso no me lleva memoria. Y el otro, ya, para que te lo repitas siempre. Entonces, cuando tú tengas dudas con esas palabras, ahora, por ejemplo, no, ocurre, ¿no? Tilde, ¿no? Como dices, los tildes o las tildes. Entonces, ahí ocurre, ¿no? Profe, yo digo la tilde. Y sí, pues, es femenino. Pero esto, por ejemplo, hace diez años, era considerado ambiguo. Se puede decir las tildes y los tildes, pero ya no. Apócope. En este caso es una palabra difícil. Los apócopes o las apócopes, ¿no? Es una palabra complicada. Y te voy a regalar de una vez para que sepas. Se dice la apócope. Es femenino. Esto también ocurre, por ejemplo, estoy hablando de forma fija. Es decir, solamente tienen este género, no tienen otro género. Por ejemplo, también ocurre con la palabra diploma. Vamos a ponerlo una vez, ¿ya? Que lo he visto en la presa amargo que estaba mencionando en lo que hace rato. Eso quiere decir que puede venir. El diploma, ¿ya? No se dice la diploma. Es masculino, es macho. Entonces, yo digo ancla. ¿Qué artículo le pones ancla? El ancla. Muy bien. ¿Y qué género tiene? Mira lo que vas a decir. Aunque tú no lo vas a decir. Muy bien, Kevin Condor. Lo entendiste, por fin. Es femenino. Muy bien, Jime. Es femenino. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Profe, no me dejo engañar. ¿Aguien te engañaron, no? Lo mando a plural y cambia ahí. ¿Por qué tenemos que evitar? Si, profesor, si eres femenino, ¿por qué yo no le pongo la? Para aquellos compañeros que sepan, Joel, ¿qué dices tú? Casilla, ¿qué dices? ¿Por qué no le pongo la? Si es femenino. Le correspondería esto. El plural manda, pero más que todo, Kevin, es por esto, ¿ya? Mira. Encuentro de sonidos iguales. Gracias, Tomies. Veinte años después, apareces. Esto se debe a que aquí hay cacofonía. ¿Sí? Te voy a regalar una palabra más que también he visto que está sonando. Dice, Tomies. Buenas noches. Buenas tardes. Hola, Tomies. ¿Está bien, ah? Aparecite, coge. Apendicitis. Esta la puedes saber por la obra de Bryce, ¿no? Apendicitis. ¿Cuál es el género de apendicitis? Gracias. Exacto. El género es con la, lo cual quiere decir que es femenino. ¿Profe, qué? ¿Mi apendicitis tiene género? Claro. Ahora, no confundir género con sexo. Profe, no. Géneros se aplica a las palabras y sexo se aplica a las personas. Profe, no. Me refiero que puede ser masculino o femenino para los objetos. Y también masculino o femenino, pero en el caso de las personas, no se llama género. Sí, es decir, preferencia a sexo, ¿no? Profe, ¿y por qué agua es femenino? Muy bien, Jimé. Ocurre lo mismo. Recuerda que si tú dices la agua, que es el género que le, el artículo que le debería pertenecer, tienes esto, ¿no? Chocas aquí. Dos A cercanas. Cercanas. Dos A cercanas hacen cacofonía. ¿Qué? Exacto. Entonces, por eso es que esta A tiene que cambiarse. Y se pone L. ¿Ves? Pon la cacofonía. Ahora, no confundir por si acaso, y con esto termina esta parte. Por ejemplo, yo tengo un sustantivo de forma fija, como el caso de... A ver, pongamos... Voy a poner abeja, pero no me va a ayudar, así que siempre pongo este ejemplo, ¿no? Hamaca. Profesor, ¿qué artículo le pongo? Ya, buen detalle, ¿no? A ver, lo explico. En este caso, profesor, a ver, usted me dijo que para saber el género, por el PTMR de Kevin, manda plural. Entonces, los hamacas no se dice, se dice las hamacas. Eso quiere decir que le corresponde femenino, porque esta palabra es femenina. Está bien. Ahora, si le corresponde femenino, el artículo debe ser la. Ahora, así se va a quedar bien. ¿Por qué? Profesor, pero usted no acaba de decir que se encuentran sonidos, que se encuentran sonidos A como el sonido A. No, tiempo. La tónica no es A. La tónica es MA. Tiene que ver con la tónica. La tónica está alejada. Entonces, aquí no hay cacofonía. Porque están lejanos. Entonces. Exacto. Eso mismo, Tomies. Entonces, si este caso tuviese venido con la palabra... Vamos a ponerlo por acá. Si tuviese venido con la palabra abeja, ya que vamos a tomarla en cuenta, ¿no? Esto no es de forma fija. Pero tú sabes qué artículo ponerle, ¿no? ¿Qué artículo le pones? El profesor me dijo que pluralice. Ya. Los abejas o las abejas, ya. Es las. O sea, les pertenece la. Ahora, verifico la tónica. Porque voy a encontrarme dos sonidos cerquita. Pero la tónica no está en A, está en B. Entonces, se queda con la misma. Exacto. En cambio, si yo pongo la palabra hada. Ahí cambia la cosa, ¿no? Profesor, las hadas, los hadas, las hadas. Entonces, le corresponde la. Ahora, me fijo que la tónica está aquí y la tónica está aquí. Y entonces, la guaneaste. Pues, cacofonía. Se va y pones el. Y eso ocurre también con hambre. Exacto, Kevin Condor. Es el hambre, pero termina siendo femenino. Porque, repito, si le pones la. Uf, si hay cacofonía. Tienes el caso de la. La agua, la hambre, la. Hada, la ancla. Entonces, Kevin Condor y compañía. Ahora, el PTMR que le puse a Kevin. Nos ayuda a saber todo. Y a Kevin, agradeceme que te he dicho esto. Te lo voy a repetir más a menudo. Forma fija, un solo género. Muéstralo a tu. No, mentira. No se lo muestras a nadie. Vamos de doble forma. Chicos, doble forma, como su mismo nombre lo hice. Tiene doble forma. Dos morfemas. Y en la realidad se aplica con los morfos. Profe, no entiendo. Indican el género con el flexivo. Por ejemplo, tú tienes gallo. Tomas la raíz. Y le agregas el flexivo. Ina. Eso es el doble forma. Usan flexivos. Acá tienen, para el macho y para el masculino, pues no. Puedes encontrar la O, pero al final no termina siendo el neutro, ¿no? Acá, por ejemplo, tienes lanzamiento de jabalina, ¿no? Mira. Eso quiere decir que el masculino es jabalí. Y el femenino es jabalina. Profe, pero a la vez también es otra cosa. Sí, también cambia el significado. De zar. ¿Cuál es el femenino de zar? Exacto. Sarina. Profe, no. Keiko es mi líder. Keiko es mi líder, profesor. Ya, si es tu líder, ¿cuál es el femenino? Líder esa. Y acabas de cometer lo mismo que todos cometen. Cristín, Kevin, Camila. Gracias. Gracias, Lozano. ¿Cómo sabían de qué? Bueno, es muy tratado. Es bastante mencionado. Y yo siempre digo este caso, ¿no? Y porque usted, tú mismo lo has interpretado, Jimena. ¿Te diste cuenta que cuando yo he jabalí, tienes error, y tú sabías que todos cometen el mismo error? Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué creen con Z los femeninos, ya? A ver, para un poquito, para darte el regalo, ya. Para femenino. Otro. Le vamos a, esto acá le vamos a dar a otra persona, ya no. Le voy a dar a Camila, le voy a dar, ya. Para Camila, ya. Coma, Camila. Le tomas el screenshot y lo pegas en tu post, ya. Vamos a ponerle, incluso, entiende, ya. Entiende. Así lo van a ver mejor, pues. Entiende, entiende. Ya está. Para tu memoria, Camila. Entiende. Isa, esa, ina, el mismo tris o el is. Estos son alomorfos de femenino. Adia, ¿por qué te dije? Es que acá yo edifiqué, a ver, no, espero que no me confunda. Acá a mí. Acá a mí. Él no sea payasa, Acá a mí. Tú le has escrito inicialmente con Z. Entonces, ahí está. Por eso que te estoy diciendo, para que te acuerdes. Se lo iba a decir a Kevin, pero yo le puse uno para él, de regalo. Entonces, yo te pregunto a ti, por el amor de Dios. Si tengo la palabra poeta, ¿cuál es el femenino? Exacto, por eso es para tu memoria, Camila. Gracias, Jimena. Exacto. Pero ahora sí lo puedes saber. De poeta, ¿cuál es el femenino? Mira, y después de escribir, de mandarle la teoría, me van a poner otra. No, por repetirlo, obvio. Ah, ya. Gracias, Camila. Exacto. Es poetisa. Pero nunca falta uno, por ahí, que el salvaje es gris con Z, ¿no? Y es porque suena. Pero no. Ah, ya, profe. Entonces, si yo tengo la palabra duque, automáticamente el femenino sería... Gracias, Omar. Grave, ya te diste cuenta. Hemos aprendido... Gracias al... De Camila. Exacto, alcaldesa. Entonces, profe, no, pero alcaldesa suena con la Z, profe. Sí, muchachos, espero que entonces les haya servido. Actor, actriz, también confusión acá. O sea, a mí me engañé. No, aunque no creas, es una cuestión como el deporte que... Este, Kevin, Tommy. Sí, 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 uno no... Se puede olvidar, sí, es normal. Común de dos indica el género con el artículo. La misma palabra se mantiene. Aquí vamos a ver que... Mantenemos la misma palabra, ¿no? O sea, va a ser comunista, ahí está Tommy comunista, capitalista, pediatra. Dice que todos hay que ser amantes, ¿ya? Tiene que ser amante. ¿Por qué no, no? O comediante. Entonces, ¿cómo yo voy a saber el género en estos casos, no? No le voy a poner comunista, ¿no? Entonces, acá ocurre, bueno, el siguiente caso. Exacto, para el femenino es la comunista, la pediatra, la amante y para... Mira, acá tampoco hay cacofonía, porque está acá la tónica, ¿ves? Y acá es el comunista, el pediatra, el amante. De la misma manera puedes aplicar con la palabra joven, por ejemplo, ¿no? La palabra se mantiene igual, pero le cambias el joven y la joven, ¿ves? Ese es común de dos. Muchos de los comunes de dos aplican también dentro de doble forma. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra, este, autodidacta. Pues, puede decir el autodidacta, la autodidacta. No hay rollos. Pero esta palabra está incluida en verdad aquí, originalmente, ¿no? Porque existe autodidacta. Y autodidacta. ¿Ves? Hay palabras que no pueden, ¿no? Como en el caso de piloto. Piloto. No puede decir pilota, ¿no? No, no puede decir pilota, pero sí puede decir piloto y la piloto. Hay palabras que se han aceptado. Como en el caso de dependiente. Este. Aunque parezca mentira, ¿no? Esto lo vi en el examen de la 1. Dependiente. Claro, normal. Termina en ente, ante. Lo puede ser la dependiente y el dependiente. No hay problema. Pero existe la versión con dependienta, actualmente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que también existe dependiente. Dependienta. Otro caso también que se aplica es modista. Lo cual quiere decir, para aquellos que me entiendan un poquito. Hay palabras que ya, bueno, podemos saber que van a ser con el artículo, con el caso de piloto, ¿no? No se puede ser pilota. Pero cuando termina en insta, cuando termina en atra, o cuando termina en antes, siempre son comunes de dos. Pero hay casos en que ha cambiado, ¿no? Como el caso de dependiente. Dependiente existe la variante también. O el caso de modista, ¿no? Que aplicamos el modista y la modista. Pero también tiene su versión. Ya que hubo mucha salida, bueno, de la comunidad LGTB. No, no te miento. Es una cuestión de género, sexismo. Acá se ha dado, bueno, de que la opción también de aparte de modista. Sí, aunque no lo creas. También hay modista. Lo cual podemos... Pero está válido. Todo eso quiere decir que no lo puedes tomar como... No lo puedes tomar como... Este... Y válido, pues. Bebé. Y beba. La beba, armi, cállate. Y también puede decir el bebé. Más fácil, ya que es más usado nosotros, bebé. Más que bebé. Y también puede decir el bebé y la bebé. Ah, ya, profesor. Entonces, algunos se duplican. Sí, es bueno recordar modista, modista, autodidacta, autodidacta. ¿Por qué? Porque son palabras que justamente nos van a generar una posible dificultad en el futuro. Has aprendido de que las terminaciones femeninas que tienen S no son con Z, con el amor de Dios, sobre todo cuando están en medio de la palabra, ¿ya? No cuando es con el caso de Tris. Homónimos. Iguales nombres. Pero cuando cambian de género, cambian de significado. Entonces. Por ejemplo, yo tengo radio, ¿no? No es lo mismo decir la radio que decir el radio. Cuando digo la radio, ¿a qué me refiero? Cuando sale la música. Exacto, exacto, gracias. El artefacto. Y donde sale la música, exacto. Lo que sale de parlante. Y en el caso del radio, ahí sí, pues, ¿no? Termina geométrica. Exacto, yo lo voy a llamar rayo. Sí. Aunque creo que no es lo mismo, ¿no? Pero, o no, un rayo. Un rayo y radio son lo mismo, ¿sí o no? También puede ser el hueso. No, profe, rayo más. Exacto. Exacto. El capital y la capital. El capital como qué. Economía, gracias. Dinero, ¿no? Como estamos en un mundo globalizado. Money. Y la capital. Exacto. La ciudad más importante. ¿No? El Agustino, por ejemplo. La ciudad más importante. Tenemos más casos. Por ejemplo, en mi dibujo. En mi dibujo está que, pues, no. Tú ves ahí a el guitarra. Que está agarrando la guitarra. El guitarra. Exacto. Es lo que estás pensando. Es la persona. Te toca la guitarra. Exacto. Es miembro de la banda. Y la guitarra es el instrumento. A eso iba. Podemos poner acá también, en caso, pues, no. Bueno, siempre pongo la doblez, ¿no? Para que lo recuerden, que es la hipocresía. Pero voy a poner otra mejor. El caso de la pendiente, ¿no? Exacto. Buen detalle, Camila. Ahora vamos a hablar de eso. O también el vista, ¿no? Esta es buena. Mira, cuando digo el pendiente, el vista, y la pendiente, y la vista. ¿A qué nos referemos con el pendiente? Puede ser varias cosas, ¿no? Ahorita le explico, Camila, eso no te preocupes. Puede ser el asunto, gracias. También puede ser, como los venecos lo dicen, ¿no? El famoso zarcillo. Para aquellos que no entiendan, también asunto, ¿ah? Se refiere al arete. Y la pendiente, pues, no. Es la inclinación, ¿no? Es que el homónimo cambia el significado. El vista, es el vigilante. Y la vista, pues, no tiene, pues, no es sentido. Ahora, me pregunta la compañera Cami, me dice, por eso, pero no es el guitarrista. Claro que sí. Ese es su sinónimo. Eso es sinónimo, ¿ya? Son los mismos. Recordar que en estos sustantivos, en el diccionario vas a encontrar, como dice Tommy, ¿no? Profesor, hay dobles, pero que no se usan, ¿no? Entonces voy a encontrar, en vez de tigresa, voy a encontrar tigra. Que no se usa acá, pero existe. Ahora, heterónimo. Dice que cambian todo su lexema al cambiar de género. Toro, vaca. Toro, vaca. Toro, vaca. Caballo, yegua. Viste, que no es caballa, es yegua. A ver si puedes, a ver si puedes, mire esta imagen. Y dime, ¿qué cosa tengo acá y qué tengo acá? Y que cambio significa el caballo. A ver, por favor. Gracias. El de acá es el, ¿quién es? El anudo, dice. El cordero. No, es el carnero. Ah, carnero. Y el otro, este que es más finito, mira, más finito. Con más fashion. Le falta esto, ¿no? Ahí está. Más fashion. Es la oveja. Y ya que mencionaste eso, por acá apareció alguien más chiquito. ¿Quién es él? ¿Carnero? ¿Carnero? Él es el cordero. Cordero. Exacto. Por eso es el cordero de Dios, ¿no? El cordero es la cría de la oveja y el carnero. Exacto. Cuando crece o bien carnero o bien oveja. Exacto. Es como el pollo, ¿no? El pollo es la cría, la cría del gallo y la gallina. Cuando crece bien gallo o bien gallo. Exacto. Y también existe su femenino, pero no vamos a mencionarlo porque nosotros cambiamos de significado, ¿ya? Así que dejémoslo ahí. Vamos a ver acá. Tenemos uno más. Por ejemplo, si tú tienes a tu, al yerno. De la nuera. Gracias, la que nuera. Exacto. Muy bien, camiona. Excelente. Sí, cambia veinte años después. Vamos terminando. Los epicenos. Dios mío. Bueno, es fácil. Agregamos adjetivos para indicarle género. Por ejemplo, tengo la palabra ballena. No le voy a decir balleno, ¿no? Entonces, ballena macho y ballena hembra. Esto ocurre con los animales muchas veces. Cóndor. No voy a decir cóndora, ¿no? Entonces digo cóndor macho, cóndor hembra. Y también se aplica a los seres humanos. Pero tendría que poner una palabra como la palabra persona. No puedo decir el persona y la persona. Entonces, ¿qué digo? La persona. ¿Varón? Exacto. La persona varón. O la persona. Y en vez de usar varón, puede usar también masculino. La persona masculina. Y en este caso mujer. O la persona femenina. Para especificar. También ocurre, o el cóndor ocurre también con las plantas. En términos, digamos así, agrícolas. Hay unas diferencias, ¿no? Ajos. No sé si te has fijado que existe ajos con los dos géneros. ¿Has escuchado eso? Pregúntale a tu mamá. Ajo macho y ajo hembra. Sobre todo el macho, ¿no? Que suena. Por la parte de piura, usan mucho plátano, ¿no? Plátano hembra, plátano macho. Hay una diferencia entre los, entre las mismas plantas. Terminamos con los ambiguos. En el caso de los ambiguos, muchachos. Tienen los dos géneros. Lo podemos decir con el. O con la. Entonces, si te sabes alguno, es el momento que lo arrojes. A ver, memoria, tu memoria. Ajá. Ah, me había olvidado el COVID. Ya. Gracias. El mar azúcar. Lo respondo ahora. Ya me había olvidado eso. Me había olvidado. Lo que estamos usando ahorita. Bueno, me voy a usar el minúsculo, ¿eh? Internet. Ya está aceptado, ¿ya? Se actualizó. El internet, la internet. Antes solamente era femenino. Ya. El caso de COVID. Eh, el mar. Muchas gracias. Voy a poner. Voy a poner primero los que. El maratón y la maratón. El reuma y la reuma. Incluso tiene reuma, reuma. Y los que tienen determinación hambre. También. El pelambre, la pelambre. Policía. La policía no. Ahí no. Eso no. ¿Por qué? Porque, Kevin, ahí puede ser el policía es para masculino y la policía es para femenino. Este. El maratón, azúcar, la internet. Tisne. Y. No. Table no. El margen, la margen. El tisne, la tisne. Que es la mancha. Entonces tenemos, eh, entre los más importantes es esto, ¿no? Ahora, con el caso de COVID. Eh, tenemos un detalle, ¿no? Con el caso de COVID. Primero ya dijimos que minúscula de preferencia. O, si quieres usar la, eh, la sigla inglesa. Sí. No. Eh, el caso de sartén. Mándéjalo con la sartén. Como femenino. Aparece como ambiguo. Este. Pero en segundo orden. Es decir, todavía no es güey. Por más que esté dentro del diccionario. No te puedo decir. Eh. Pero no aparece con la palabra ambiguo. Mira. Vamos a ver. Incluso yo lo vi y me da mucha, bueno, me da mucha cólera a veces con la rave porque en un libro hice una cosa, en otro libro hice otra cosa. En la parte de España sí se usa bastante con, con el, con los dos. A ver. Mira, vamos a ver. Dice, ¿no? En el habla oculta en general de España es femenino, o sea, la sartén. ¿Ves? Por eso decimos, es femenino. Pero dice en América, se usan ambos géneros. Y dice con predominio de masculino, o sea, que lo malogratea. Sin embargo, ¿nosotros con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar. No, no con el ambiguo totalmente porque eso lo va a definir el diccionario principal. Que se trae, que no sé por qué no salió. La real epidemia de la luna española. De por sí. Es femenino. Vamos a ver. No creo que se haya actualizado otra vez. Sí, porque yo no lo uso como ambiguo. No lo uso como ambiguo. Debería decir la palabra ambiguo. Mira. A ver si, si tienen ojos, chicos. No, pero yo nunca te he dicho que es ambiguo. Yo nunca. O sea, te he dicho que sí se aplica en la ambigüedad. Pero no es aceptada. Como el caso en su momento que internet era femenino. Porque decimos la internet y evítalo sin usar el artículo. Pero actualmente internet ya jugó para ambiguo. Entonces mira. Sartén femenino. ¿Ves? Femenino. Y dice generalmente. En muchos lugares de América. ¿No? Usado también como masculino. O sea, es sartén. Tiene esa capacidad de ambigüedad. Pero no está activada todavía. Como. Como canon en lenguaje. Es decir. No es regla todavía. Entonces si tú quieres sartén. Femenino. ¿Ya? Tómalo como femenino. Si alguien te dice lo contrario. Indícale que yo te lo dije. Porque así lo. Así también lo enseño en Católica. Pero. Bueno. Ahora. En el caso de COVID. Ya te he dicho. Estas dos varias son válidas. Con su número. O sin su número ya. Como tú quieras. Pero ponle el guión. Ahora. Se puede aceptar el COVID y la COVID. Pero hay una preferencia. Por cierto. Aprovechemos el diccionario. La preferencia va a ser siempre. Bueno. En mi caso. Yo tomo la COVID. La COVID. La COVID. Como lo dice el diccionario. ¿No? Como es. La enfermedad. Y ya que estamos actualizando. Es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no te va a salir esa palabra. Uy. Apareció. ¿Ve? Están tomando como la palabra inglesa todavía. Mira. Y la han dado como ambiguo. Buen detalle. Buen detalle. Ahora. Mira. Dice. Masculino, femenino. Síndrome respiratoria. O producevo coronavirus. Dímelo a mí. Masculino, femenino. Con guioncito. Acá por ejemplo. La RAE española. Lo usa como. Este. Con las siglas inglesas. Todo mayúscula. Todavía no lo ha puesto. Con la manera común. Sin embargo. ¿Qué hacemos en San Marcos? Recuerda que esto es español. ¿No? Recuerda que esto es español. En San Marcos. Usamos ya como el acrónimo. Mira. 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 No vamos a demorar acá. Aca. Acá sale. ¿No? Un demo. acá está bien la grafía recomendada para el nombre es COVID-19 por ser el nombre original ok, es lo que te acabo de decir por la grafía inglesa, con mayúsculas y que se trata, ¿no? luego dice dice, mira acá dado que el sustantivo de enfermedad en su forma inglesa es género femenino se prefiere la COVID ¿ves? la femenino mejor que el COVID-19 ahora, también dice algo más por acá acá está, mira, no obstante, en un texto general, si se desea lexicalizar es decir, usar mucho, pasando la minúscula, lo adecuado es no dejar la inicial mayúscula, o sea, se puede decir COVID con minúscula eso es a modo de uso ya prolongado pero lo que no es adecuado es usar con mayúscula inicial conclusión si quieres lexicalizarlo, usarlo en la vida a día dale, no hay problema en su forma genera todo mayúscula y puedes usar el o la en los dos casos, pero sabemos que hay una preferencia, ¿no? la preferencia para nosotros es el femenino de manera culta ¿profi, pasa Marcos? sí, vamos a ponerlo acá ¿con minúscula todo o todo con mayúscula, ya? Rube, ¿y cuál prefiero? bueno, yo te sugeriría que prefieras la porque eso te hace más culto, ¿no? es como el mar, ¿no? tú no prefieres la mar tú prefieres el mar, ¿no? pero tienen los dos bien muchachos hasta ahí, ¿alguna duda por favor? porque vamos a entrar a la última el último pedacito dime campeón campeona más claro que la víncula está bien, está bien más claro dice este, Tapia no, no, Tapia sí por lo menos, ¿no? la víncula sí, ¿no? yo le enseñé a su sobrino de la víncula me acuerdo que hace unos años me tocó el sobrino de la víncula pero ese pata o sea los advíncula son aquellos que son son racistas ellos no malogran su color de piel ¿me entiendes? si se reproduce lo hacen con su matanidad al punto de que las palmas lo único blanco que tiene aparte de sus ojos son las palmas humano no, de hecho no se reproduce no me dejo entender ya, ya pues vuelve acá no vas a ver una víncula blanco pues ya, eso eso quiere decir chicos terminamos con el número por favor si un sustantivo termina en I o U Tony Cap como en el caso de Bambú tienes la opción a Bambúes o Bambús entonces la regla cuando terminen esto puede ser ES o la S con la preferencia culta de la ES sin embargo va a haber excepciones ¿ya? vamos acá por ejemplo si tú tienes la palabra pues no este digamos la palabra otra que termine maní ¿no? entonces puede decir maníes o manís pero siempre vas a preferir la ES que es mejor no deja de lado que lo popular exista pero vas a evitar esto ¿dónde? vas a evitar en menú en menú en champú en bermú que es lo mismo que en los famosos cines de noche este en el caso de este como se popurrí que son conjuntos de canciones popurrí pirulí que es un caramelo en estos casos vamos a preferir la S ¿sí? vamos a preferir la S incluso canesú ¿no? entonces ya tú sabes si termine I o U con tilde se prefiere pues las dos opciones canesú es el corte que se hace para las camisas en los cuellos verifica cuando estudies corte y confección vas a tener este ¿no? hace con la reglita y con la tiza vas a hacer un espacio que es para el canesú que es la parte del cuello yo llevé pues en colegio ya ahora también hay otra excepción ¿no? cuando tú tienes un gentilicio vas a preferir en el caso del gentilicio por ejemplo israelí ¿no? israelí ahí no vas a tener la preferencia por los dos vas a tener la preferencia por uno nomás que es este de acá ¿y esto cuando ocurre? cuando es gentilicio ¿ya? gentilicio profe entonces películas hindús o películas hindúes ¿qué dices tú? profe no es adjetivo ahí sí pues igual se aplica hindúes exacto Kevin Condor muy bien Kevin Condor a ver aquí vamos si son graves estrújulas terminadas en X o S por ejemplo tengo la palabra pues no este bíceps bíceps tengo la palabra tórax tengo la palabra ómnibus análisis a ver un minuto te dejo para que puedas darme el plural por favor rapidito un minuto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También en ese análisis de trújula, también en ese. El plural lo va a demandar el artículo. Los, los, los. En esos casos, el plural lo anda el artículo, ¿ya? El artículo hace plural. Ah, ya, profe, no manches. Entonces, a ti te hacen la pregunta, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes decir cuál es el plural de tesis? ¿Y sabes cómo te agarra, sabes cómo te agarra este San Marcos? Oye, ¿me puedes dar el plural de pies? Claro. Los pies, ¿no? ¿Y es singular? Claro, te diste cuenta que acá hay un detalle, ¿no? Acá la pregunta te engañó, porque la pregunta no era este, ¿no? Esto ya está en plural, ya. ¿No te diste cuenta? Tú le has puesto el artículo, pero por demás. Yo te pedí el plural y ya no tenías que cambiar nada. No sé si me dejo entender lo que te quise decir, ¿no? Es que, tesis, lo mantienes así nomás. Igual que análisis. Pero en cambio, pies, ya está en plural, ya. Tú solo me diste el artículo, no me diste nada más. No, no, no me diste el plural nunca. Claro, pues ya estaba, ya estaba en plural, ya. Ya ves, ya ves. Quedado de buraco. A ver. Generalmente, si dice, si provienen de otras lenguas, generalmente la añadimos, pues, ¿no? La S, la S, ¿no? Por ejemplo, si tengo record, record. No ha sido adaptado. Pues, lo único que hago, pues, no, aquí, añadí la S. Por ejemplo, la palabra déficit. Antes yo contaba acá la T también, pero bueno, viendo que no cumple en todos los casos. Este, si tienes, por ejemplo, la palabra déficit, que es una palabra latina, castellanizada. Déficit, como el déficit fiscal. Aquí, de hecho, que va a ser el artículo, ¿no? Los déficit. Pero le podemos añadir acá la S. Ojo, este es latín. Eso también ocurre con otras palabras, ¿no? Por ejemplo, tengo la palabra, gracias, robot, robots. Exacto, eso mismo es, ¿eh? Carnet. Carnet. Uy, se pese que cae mi carro. Carnet. Igual le agregamos la S. Recordemos que, al ser de otros países, hay que respetar su regla, ¿no? Y la regla generalmente de ellos es el plural con S. Ahora. Si tenemos sustantivos compuestos que van separados, debemos verificar a quiénes nos referimos. Por ejemplo, avión espía. ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿Al espía o al avión? ¿O a qué nos referimos? ¿A un espía o un avión? Al avión. Entonces, el plural va ahí. ¿Cuál es el plural de avión espía? Exacto, ¿ves? ¿A aviones espía? Exacto. Aunque la RAE se trolea por ahí, ¿no? Y siempre dice, no, pero también puede decir aviones espías. También, también puede decir. Pero esto es lo mejor que estoy diciendo. Coche bomba. Está separado. ¿A qué nos referimos? ¿A una bomba o a un coche? Inicialmente es un coche, pues. No es una bomba directamente, es un coche. Coche es bomba. Profesor, ¿existe también coches bombas? No coches bombas separado, no, pero sí existe la palabra coche bombas, ¿no? Junto. Ahí sí tendrías que aplicar lo mismo, ¿no? Coche bombas. Así, pero tomando todo uno solo, pues. Que vendría a ser un sustantivo ya directo. Pero bueno, no es el mejor, ¿no? Es este acá mejor. Ahora, para terminar. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que estas palabras aparecen juntas también. En este caso, cuando aparecen juntas, lo ideal simplemente es este, ¿no? Lo ideal es poner al final. Porque es una nueva palabra todo. Es lo mismo. Singularia de tantum y pluralia de tantum. Acá se refiere con esto. Tantum significa tanto o solo. Singularia de tantum y singularia de tantum. Significa singular. Solo singular. Y solo plural. Por ejemplo, hace rato yo te dije, pues no. Una palabra. El caso de salud. ¿Dónde estaría salud? Claro. Solamente existe. En singular. Profe, una consulta. En los puntos cardinales. Como el caso de sur. ¿Dónde entraría? Exacto. Sur. Norte. Profe, pero yo quiero decir, en los sures de mi corazón, de mi corazón. Este es salvaje. Si el término literario quieres usarlo, ahí sí puedes pluralizarlo. Pero no puedes decir sures ni nortes. Los elementos químicos. O algunos minerales. Oro. Le dijiste, oros. ¿Sí? Algunos abstractos. Como paciencia. No hay paciencias. Sí, muchachos. Ahora, en el caso de plural de tantum. Por ejemplo, cuando tú te vas a casar, tú vas a contraer. Nupcias. Cuando tú le donas algo a alguien, ¿te mandan a traerlos? Gracias. Gracias. Víveres. No traes víver. Ah, no traes víver. Trae un víver. No. Víveres. Cuando tú, este, das ese famoso pésame, tú das condolencias, ¿no? Dice condolencias. Por ejemplo, pésame estaría acá. No das pésame, das pésame. Bien. Lástima. Correcto. No hay lástimas. Exacto. Nupcias, víveres, condolencias. Hay palabras que no, no, que les conocemos un poco como albricias, albures. Algunos salen para albur también, pero no. Entonces, en el caso de la plural de tantum, que solamente se aplica en el caso de plural nada más. Bien, muchachos. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cinco minutos? ¿Qué podemos hacer? No, ya estamos en cuenta del tiempo. Antes de irme, por favor. Antes de irme, porque siempre tenemos el programa. La semana pasada, dime, por favor, si te hice la práctica. Creo que no, ¿no? Dime, por favor. Si la hice. COVID se acomió en mi cerebro. Ya. Eso quiere decir que entonces estaría pendiente esta de acá. Esta pendiente es nada más esta de acá. Vayan resolviendo y dale. La siguiente estamos con fuerza, ya. Iniciamos con esto en vez de una canción. Ya, listo. Nos vemos, chicos. Cuídense bastante. Un abrazo para todos. Sí,iós. Vamos. Y nos vemos. Vamos. Nos vemos.